Amigas, buenas tardes, ¿cómo están? Amigas, por acá, hoy es el día viernes, hoy estamos a viernes por acá, les voy a grabar un poquito, ahorita ando trabajando, como ven, ando con el uniforme, ando trabajando, ahí está Brandon, pasamos a poner gas, él es el que anda manejando, el día de hoy traigo el chofer, él es el que anda manejando, porque como hoy ya no tuvo clases, hoy es viernes y ya prácticamente se terminan, van a comenzar las vacaciones de de los holidays, así es que, sí, hoy ya no tuvo clases, Monse sí tuvo clases, tuvo que ir a la escuela todavía ella, pero Brandon no, así es que vamos a tener un día de hijo y mamá. Si vamos a ver qué hacemos, es que, como les digo, bienvenidas al canal, muchas gracias por estar una vez más, pues por acá, acompañándonos, visitándonos aquí en nuestra casita. Ahorita ya fui a trabajar un ratito, ya salí de ahí, me voy al otro, y terminando del otro, me voy a, ya termino por mi día. Y después de ahí, terminando con, con, donde voy a ir ahorita, vamos a ir a Sam's, yo creo, a ver si nos da tiempo, antes de recoger a Monse, Monse sale a las 3.40. Y si nos da tiempo, vamos a ir a Sam's, y vamos a ir a, a ver, no quería ir a buscar unos regalos, pero, como aquí anda Brandon conmigo, no creo. Así es que, sí, nomás vamos a ir a Sam's, porque voy a ver qué es lo que vamos a hacer para Navidad, de, para cena de Navidad. A mí se me antojan, le digo a mi esposo, que se me antojan unas, eh, ¿cómo se llaman? Birria, ¿cómo se llaman? Birria, ¿cómo se llaman esas? Que, 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 esa birria, que, esa birria, ajá, creo que así se llaman, con un caldito también ahí, a ver, vamos a ver si me salen. Es la primera vez que las voy a hacer, le dije a mi esposo que sí, eso hacíamos, y me dijo que sí, que lo que yo quisiera estaba bien. Así es que, vamos a ver, cómo nos quedan esas quesadillas de birria, pero le dicen quesadillas, creo. Ay, amigas, yo no sé. Ustedes díganme si las han probado y qué tal están. Miren, como les digo, acá viene el Brandon, y... ¿20 dólares? ¿Eh? ¿20 dólares? ¿28? Sí. 28 dólares, con 28 dólares se llenó el carro. Pero este carro es súper económico, amigas, este carrito me gusta porque es súper económico, igual como el otro carro que tenía. Y Brandon, tanto tiene que dar reversa. Ándale, vamos porque ya es tarde. Ya penalizaste el carro, ¿verdad? Oh, my God. Déjenme, voy a echarle aguas aquí a Brandon porque Brandon apenas lo andamos enseñando, pero ya, ya se defiende. Lo más que a veces se confía el muchacho. Ah, y este, ya se me olvidó que les estaba diciendo, amigo. Vamos a doblar para allá. Nos vamos el derecho para allá. Ándale, we have 10 minutes. Y ya, en 10 minutos tengo que entrar y todavía andamos un poquito para acá. Bueno, ahorita les sigo grabando. Amigas, ¿cómo están? Oigan, ya terminé de trabajar. Yeah. Terminamos a tiempo. Nada, es que saben que vamos aquí a Samson, como ya les dije hace ratito. Pero hay mucha gente. Está llenísimo, llenísimo. Según yo vine, bueno, hoy es viernes. Hubiera venido mejor después del lunes. No, pero toda esta semana va a estar de locos, ¿no? Te va a ver demasiada gente donde sea. Haz música. Déjenme sacar mi tarjeta porque si no, no me dejan entrar. Miren. Y aquí está lo que llevo. Llevo pollo y llevo esa carne. Iba a buscar la carne para las tesis, para la cena, pero no la encontré. No sé qué carne comprar, más bien. Así es que luego voy a regresar mejor con mi esposo porque no sé. A ver, vamos a echar otras dos de agua, Brandon, yo creo. Ándale. Dice, Brandon, le digo que eche dos cajas de agua más, echando nada más dos. Y se queja. Y luego cuando va a las prácticas, dice que se carga, ¿cuántas libras? No, es porque me dejas dos solitos. ¿Cuántas libras te cargas allá? Dos mil. Doscientos veinticinco libras se carga. ¿Ustedes pueden crearlo? Bueno, voy a agarrar rápido lo confuco. Y ya porque ya también va a ser hora de recoger a Montse. Ahorita. Uy, este carrito está bien pesado. Ahorita nos vemos. Ya viene Brandon. Brandon. Amigas. Que nos prendan. Voy a prender todas las luces para que nos vean bien. Amigas, ya regresé. Bueno, ya regresamos allá de donde andábamos. Ahora lo que voy a hacer. Voy a arreglar la comida, pero voy a limpiar el refrigerador primero. Oh my goodness, amigas, son los cuatro de la tarde ya. Uy, ¿quién está tocando el timbre? No, voy a limpiar el refrigerador. Oh, amigas, el otro día. Bueno, este es el tiradero, se los enseñé ahorita. El otro día arreglé el refrigerador de otra manera. Porque no me estaba como... No estaba... Sentía yo que no estaba aprovechando muy bien el espacio. Así es que ahorita... No, ahorita. El otro día me puse a organizarlo. No los estoy grabando bien. Me puse otra vez a organizarles, a organizar el refrigerador y ya quedó más funcional. Miren, por ejemplo. Ahorita está tirado, ¿verdad? Ahorita lo voy a arreglar. Ahorita lo voy a limpiar bien. Y va a quedar más bonito. A ver, que enfoque. Ahí está. Miren, por ejemplo, aquí pongo mis claras de huevo. Aquí, en estos. O se los enseño ya cuando esté arregladito mejor. Para que se mire más bonito. Y entiendan lo que les quiero decir. Sí, porque ahorita ya está medio vacío. Y ahorita se los enseño mejor, espérenme. Ahorita se los enseño mejor. Ya que lo limpien. Para que vean. Y yo siento que de esta manera... Ay, de esta manera... Me quedó mejor organizado. Miren. Ese de aquí es pollo. Por favor, tengo mucha hambre. No he comido. Son unos... Ya son los 4 de la tarde. 4 en punto. Y yo no he comido. Miren, ¿saben? Hace rato nada más me tomé un shake. Y me fui. Porque si... Siento que si me pongo, me siento yo a comer. Tardo horas comiendo. Y no... Mi día no lo aprovecho. Y prefiero a comerme algo sencillito en la mañana. Para ya en la tarde. Este está sucio. Y este no va aquí. Para ya en la tarde me tomo mi tiempo. Porque yo soy muy lenta para comer. La verdad, me tardo mucho. Y si me siento, me tardo todavía más. Uy. Bueno, ahorita les enseño, ¿ok? Y si me siento, me tardo mucho. Amigas, ya regreso por acá. Ay, amigas, ya me andaba muriendo de hambre. Traía un hambre mirando esta brillosa. Ahí está, creo. Ay, no. Tenía bastante, bastante, bastante hambre, amigas. No saben cuánta hambre traía. Ya hace ratito que llevé a Brandon a la escuela. Que porque resulta que... Platicando y moviéndome. Porque si no, nunca voy a terminar. Este... Resulta que no se trajo su jersey. El... La playera para el juego de mañana. Así es que tuvimos que ir a la escuela a traerla. Y... Ay, no he prendido mi arbolito. Fuimos a la escuela para... A ver si lo podíamos agarrar. Pero... Está todo cerrado. No pudo entrar. Así es que... Voy a recoger un poquito. Porque si no, me va a quedar mugrero. Y no quiero que se me haga tiradero. Porque ya casi va a ser Navidad. Y no quiero tiradero. Ya que voy a andar ocupada. Y luego este... Cuando voy a... Oh, que creen que hace rato se me cayó un muffin. Cuando andábamos poniendo las cosas para el... Para ir y se va a volver a caer otra vez. Cuando andábamos poniendo las cosas en el carro. Se me cayó uno. Ay, ya se me cansó la mano. Se me cayó un muffin. Y pues lo tuve que tirar. Ni modos. Voy a guardar. ¡Brandon! Voy a decir que se lleve esta mayonesa para allá abajo. Porque saben que acá arriba tenemos... Creo que hay en el refri. Ah, ahorita les voy a enseñar el refri como quedó. Este, todavía no está al 100. Bueno, desde Marte cuando tu refri va a estar al 100. Todavía no está bien arreglado, bien limpio. Pero... Ay, más o menos. Ya, ya, ahí pasa. Lo que quiero, amigas. Ayer me puse a... A organizar ahí atrás. A ver que enfoque la cámara. Es que quiero enfocarme a mí. Ahí creo que enfocó un poquito. No, no quiero. Este, ayer me puse a organizar todo ese pantry. Y, ¡Brandon! Y, este... Me puse a limpiar ahí. Me puse a limpiar los gabinetes. También. Que ahorita les voy a enseñar. Nada. Me falta el de allá del fondo. Ay, creo que ni les estoy dando la cara. Me falta el de allá, el del fondo. Y, este de aquí de donde tengo los platos. Y ya. Prácticamente ya termino de organizar la cocina. También ayer me puse... ¡Brandon! Me puse a limpiar la lavandería. Ojo, miren. También traje de estas cucharas. De estas de aquí. Porque, ¿saben qué? Ven. Ya no tengo muchas cucharas. Ya tengo bien poquitas. Yo no sé. A las cucharas le salen patitas, ¿verdad? ¿Qué? A las cucharas le salen pies. Y se desaparecen solas. ¡No! ¿Tienes que puse a las de ahí? Sí. Gracias, adiós. Ajá, voy a acomodar eso. ¡Oh, Brandon! ¡Oh, no, no, no! ¡No! Este, voy a acomodar... O, traje de este pan. Ay, ahorita yo no puedo comer pan. Pero este pan está delicioso. Es como el pan que utilizan para hacer los paninis en Starbucks. Dijera, Monse, 10 de 10. Siempre que le digo, Monse, Monse, ¿te gustó esto? 10 de 10. Voy a arreglar esta agua también. Voy a poner aquí abajo. Voy a arreglar esa agua. Les voy a enseñar el refri porque si no se me va a olvidar. Acá de este lado tengo que arreglar trastes. Hay mugrero todavía. Pero, a ver, déjenme les enseño por acá este queso. Este queso lo voy a poner, miren. Este queso, este queso está bien rico. Este, chihuahua creo que es. Chihuahua, sí, es queso chihuahua para derretir. Este lo voy a poner aquí. Pero, lo que les quería enseñar de este lado. ¿Se acuerdan que antes la leche la ponía acá de este lado? Pues ahora la pongo acá de este lado. Y aquí puse esos yogures para los niños porque a veces andamos rápido corriendo. Como toda esta semana ha sido una semana bien ocupada. Y pues, sí, aquí le puse eso. Acá tengo más cosas. Pero lo que me gusta es acá, amigas. Aquí, de que, miren. Dejen, voy a bajar esto para acá para que vean bien. Miren. Por ejemplo, si ven, aquí ya se puede ver muy bien lo que hay. Y aquí abajo tengo la cebolla. Aquí tengo verduras, jitomates. Acá tengo más verduras. Y ahora puse las aguas allá. Y acá de este lado. Miren, y todavía me queda espacio aquí enfrente. Para poder poner estas cosas de acá sin ningún problema. Me gusta, me gusta como quedó. Me gusta. Acá de este lado. O allá arriba puse los huevos. ¿Se acuerdan que antes los tenía aquí creo? Acá, por acá. Y pues ahora los puse acá arriba. Y acá tengo la mantequilla. Siempre la he tenido ahí. Y ahí hay, pues, snacks, cositas. Acá de este lado puedo poner, miren, me gusta esto. Que puedo poner más cosas. Siento que ahora sí estoy aprovechando muy bien lo que es el refrigerador. Acá de este lado tengo más cosas. Miren, aquí. Y, pues, aquí de este lado los quesos, salchichas y toda esa cosa. Ahí va. Acá de este lado hay más leche. Esta es la leche que toma Monse. Y esta es leche de almendras. Y aquí está un poquito desorganizado. Pero hay más o menos. Y acá tengo queso de ese para quesadillas. Porque aquí a los niños... Oh my, que les... Miren. Tenía queso. Y ahorita que fui a Sam's compré. Y lo abrí. Y ese está nuevo. Sí, sí, este está nuevo. Yo creo que ese lo voy a congelar. Porque este lo acabo de comprar ahorita en Sam's. No puedo creer que lo abrí sin checar. Ni modos. Bueno. Sí, amigas. Así es como quedó. ¿Verdad que se mira bien? A mí me gustó como quedó. Se mira mejor. Mejor, mejor, mejor. Y nada más. Como les digo, voy a... A terminar de... Voy a lavar esos trastes. No es mucho traste. Voy a poner... A cocinar en la cocina... En la cocina lenta. En la olla de cocción lenta. Voy a poner... ¿Se acuerdan la carnita de cerdo? Que me gusta hacerla así como con chilito y todo. Y dejarla ahí. Y ya no me preocupo. Eso voy a hacer. Porque mañana voy a tener un día muy ocupado. Mañana va a ser sábado. Y también voy a andar ocupada. Y no voy a tener tiempo de... De cocinar. Y no quiero comer comida de la calle. Ya tengo dos semanas portándome bien. Dos semanas y media más o menos. Portándome bien. Porque viene Navidad. Viene Llevo. Viene la rosca de Reyes. Y vienen muchos tamales. Y vienen mucha comedera. Y no queramos asumir. Y ya escuché que llegó alguien por acá. Ahí estamos a ver. O también en la lavandería. Saqué esa... Ese bote. Esa cosa que me había hecho mi esposa madera. Yo creo que ya la voy a sacar. No sé. Ya llegó el mero mero. Que paga la renta. Que paga los billes. La comida. Tres a veces. Le voy pegando las tres. Ya. Que sale el sol hasta que entra. Pero yo trabajo 24-7. Yo 24-6. 24-6. Exacto. Estoy cerquita de ti. No. Te voy pegando. Te estoy pisando el talón. No. No. Te voy ganando. Te voy ganando. Y dice eso. Para que te los comas. Carnitas. ¿Quieres? ¿Te quieres llevar esos? Por ahí. Carnitas. No. Esa la voy a cocinar. La voy a dejar por mañana. Está bien. No. Esos no tienen nada. Esos están plain. Pero yo que si quieres. Esos están muchos. O te los quieres llevar de lonche. O quieres pollo de lonche. No. Mejor me llevo. Esos nomás son con queso y con espinacas. Como los de Starbucks. No. Como pollo. Me llevo esos. ¿Te llevas eso? Uh-huh. Ok. Bueno amigas. Ya me voy a despedir de este video. Porque ya hablé demasiado. Ya van como 9 minutos aquí hablando. Ya me voy a despedir de una vez. Porque ya no tengo nada que hacer. Ya nada más. Voy a preparar esa carne. Voy a guardar esa agua. Me voy a bañar. Y le voy a dar de cenar a mi esposo. Y hacer mimis. Porque mañana me tengo que levantar temprano. Tengo que trabajar. Y mañana les cuento lo que voy a hacer. Ok. Entonces muchas gracias por su visita. Muchas gracias por estar una vez más por acá. Les agradezco que no se olviden de su amiga. Y pues bueno amigas. Si Dios quiere. Nos vemos en el próximo video. Ok. Bye. Bye. Bye.